¡Hola! Hola a todos y todas, hoy os traigo una review, es este libro que es Quírete, la receta de Vicky Kika para ser feliz de Verónica Acosta. Tiene 207 páginas, tapa blanda y bueno, como siempre os voy a leer la sinopsis y os voy a dar mi opinión. Dice, en este libro, el más personal de Vicky Kika, la autora contesta muchas de las preguntas que reciben sus redes sociales. ¿Cómo se cuida? ¿De dónde saca la motivación para entrenarse y mantener una dieta saludable? ¿Cómo se marcan sus metas y objetivos? Lo imprescindible que es estar bien con uno mismo para poder conseguir todo lo que te propongas. El esfuerzo, el inconformismo, la importancia del amor y la amistad. También nos explicará paso a paso las recetas que le ayudan a mantener unos abdominales perfectos. Quírete es un grito de guerra, un tatuaje vital, un acto para hacerle la felicidad, la alegría y sobre todo de quererte tu prioridad. Con este libro quiero hacer lo mismo que con mi vida. Escribir algo que merezca la pena leer o hacer algo que merezca la pena escribir. Vicky Kika Bueno, y es un libro que decidí adquirir porque la seguí ella por Instagram, por sus vídeos y demás. Y vi que tenía este libro y me animé a comprarlo, ya que me encantan los libros que son de motivación, de ayudar a encontrar lo positivo y demás. Y motivaciones para cambiar. Y cabe decir que me ha encantado, nos va dando pequeños tips para ver las cosas de otra manera. Y una cosa que me ha encantado es que a lo largo del libro nos va poniendo varias preguntas que está muy bien hacer. Y luego de cara a, por ejemplo, un año vista, volver a hacerlo, a ver si han cambiado tus respuestas y si ha cambiado tu motivación para hacer las cosas. Así que creo que es un libro totalmente recomendable si decides cambiar un poquito tu vida. Y lo recomiendo totalmente. Y bueno, hasta aquí la review. Como siempre espero que os haya gustado. Que le deis a me gusta, suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales. Y muchísimas gracias por estar.